Esta sierra, la otra sierra se divisa a San José Y dame a de mis ojitos que me vi si los deje Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo de los tiramaestres y un gato que estaba ahí Solo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra ya la buscando sin saber que iba a sufrir Me pidieron esta rola de una sierra a la otra sierra Está facilita, no es que va rápido Vamos a tocar el Sol para no atrayar Acá en la segunda y tercera cuerda, acá arriba Está fácil en lugar de estar acá Entonces la escala en la segunda y tercera es al aire Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, siete, siete Pero no la vamos a usar toda nada Vamos a usar hasta aquí Entonces empieza al aire Con estos dos dedos, para, porque tenemos que tocarla rápido Entonces no quiten estos dos, ya tengamos puestos más Levanten estos dos Aquí mismo Por acá En la y en fa sostenido, en la cuarta cuerda, tercer cuerda Y al aire, las dos y tres Una vez rápido, una vez lento todo También si no quieren usar el dedo chiquito Pero úsenlo porque después, si dura mucho tiempo Sin usar el dedo chiquito nunca Se los apendeja y después no pueden tocar con él Entonces también pueden tocar Deslizando este Pero les recomiendo que toque con estos dos Al aire Tercer y cuarta cuerda Y al aire otra vez todo De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Estaba en sol mayor, segunda, re, séptima Se divisa San José Vida mía de mis ojitos Que me brinden los dejes El segundo verso es igual Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Los gatos Solo de unos tinamaestes Segunda ¿Quién sabe qué es tinamaest? Y un gato que estaba ahí Entonces ¿Preparación? Solo iba caminando Tercera Dos mayor Segunda Sin saber que iba a sufrir Primera Y como la tierra iba buscando Segunda Sin saber que iba a sufrir Bueno, gracias entonces La segunda parte de Arror es idéntica Entonces se los dejo atarear Para que batallen uno Hasta luego